Bienvenidos a este magnífico chalet en Pozuelo de Alarcón el cual tiene cinco habitaciones en planta superior con tres cuartos de baño uno de ellos tipo suite en la planta principal tenemos un dormitorio más de servicio un aseo y el cuarto de baño de la persona de servicio en este salón que está a dos alturas tenemos en la zona alta el comedor y en zona baja dos zonas de estar y una zona de cenador que se puede abrir al patio la vivienda además cuenta con más de mil metros de para estar sobre una parcela de más de mil metros tiene pista de pádel y piscina aparte de zona de pradera de césped bajando nos encontramos una zona que tiene el mismo tamaño que la planta superior y en la cual podemos encontrar una zona de estar que es como un comedor una zona de bar y después una zona muy curiosa que actualmente se utiliza como zona de proyecciones como un cine aparte la vivienda tiene un garaje en el que caben hasta tres vehículos aparte de una zona exterior para poder dejar también vehículo no pierda la oportunidad de venir a esta vivienda que sin duda hará las delicias de toda su familia